En otra noticia, detectives del Condado Pinal de Arizona, asignados al Departamento de Seguridad Pública, detuvieron en la carretera a Phoenix una camioneta de transporte de pasajeros por violar las leyes de tránsito. En una revisión del vehículo, descubrieron 4 kilos de heroína dentro de una maleta no reclamada. El valor aproximado de la heroína es de 270 mil dólares.